Para ser un buen ilustrador hay que tener, hasta cierto punto, como tiene un buen músico, oído. Y hay un oído del ilustrador que tiene que ver con el ojo, no con el oído, pero es una intuición. La sugerencia o la atención estaría en la mezcla de elementos. Hay algo de una escena íntima, en el sentido de que hay una chica que trae un pastel, como de una celebración. Una chica hipersexualizada, ella va envuelta en un vestido que es como el envoltorio de un regalo, pero al mismo tiempo hay algo muy sutil en su mirada. Y el cuchillo con el que en principio vas a cortar el pastel para repartir los pedazos, pero que lo lleva en la mano de una forma que también nos remite a un escenario de violencia, quizá. Como en el mundo de los sueños, la forma precede al contenido. Mi trabajo es un poco así. Consiste en crear imágenes que me inquieten. ¡Gracias!